Buenas a todos robianos, estrenando nuevo vídeo. En este caso un top de lanzamientos esperado para este mes de noviembre, salvo claro está sorpresa o retraso de última hora. Vamos a ello. Vampire The Masquerade Justice. Sigilosos vampiros en tierra veneciana nos esperan en Playstation VR 2 y Quest el 2 de noviembre. Peaky Blinders The King's Ransom. Nos espera este juego basado en la serie de mafiosos combo y no en los años 20, el 2 de noviembre en PC VR y Playstation VR 2. Cactus Cowboy Desert Warfare. Un campo de batalla de cactus con arma para todos los sistemas. Quest, Pico, Playstation VR 2 y PC, también el 2 de noviembre. Sigis Cosmic Adventures. Aventuras cósmicas con Sigis el 9 de noviembre en PC VR y Quest. Strive Fates. También el 9 de noviembre, parkour con historia en PC VR y Quest. Dimeo Battles. Batalla de jugador contra jugador en tablero virtual el 9 de noviembre para todos. Quest, Pico, Playstation VR 2 y PC. Assassin's Creed Nexus VR. La famosísima saga de Ubisoft en un completo juego VR para Quest el 16 de noviembre. Rooms of Realities. Más salas para escapar, solo con colegas el 17 de noviembre para PC y en Quest a través de App Lab. Tiger Blade. Visitamos una Corea alternativa en este juego de acción para Playstation VR 2 el 17 de noviembre. Stranger Things VR. El juego basado en la famosa serie ochenterista para Quest el 30 de noviembre. Sniper Elite VR Winter Soldier. Continúa la saga de francotiradores en VR este 30 de noviembre en Quest. Recuerda, tienes un calendario con más lanzamientos y actualizados en la web de realovirtual.com. Y yo me voy despidiendo que acaba de empezar noviembre y ya estoy escuchando a la María Carilla en YouTube Music. Así que no se olviden que antes de Navidad toca suscribirse, darnos un like y activar la campanita. Y si entre regalo y regalo sobre algo, se pueden poner en el Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve.